y este podcast llega a ustedes gracias a mis aliados de harina pan porque no hay nada más rico y sobre todo que te haga feliz que comerse una arepa con harina pan también llega a ustedes gracias a opción yo es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas y por supuesto este estudio maravilloso de gravity si les parece comenzamos bienvenidos al podcast elijo ser feliz y que van a encontrar aquí de todo porque es como la vida misma una montaña rusa de emociones vamos a conocer historias que nos servirán para aprender para reflexionar y sí para decidir si te conviertes en tu mejor versión hoy conversaremos con una mujer a quien la vida le arrancó su casa algo que de alguna manera también la obligó a irse de su país una mujer que ama la música y sin embargo lo cambió por el periodismo para convertirse en el ancla de noticias más joven que cnn ha contratado en su historia así que acompáñenme a conocer una mujer maravillosa que además tengo el gusto de llamar mi amiga acompáñenme a conocer un poquito más de alejandro ahora ale bienvenida el hijo ser feliz el podcast dios mío qué bueno qué maravilla esto yo estoy tan feliz y al mismo tiempo me siento súper raro raro estoy felizmente felizmente incómoda pero feliz pero está cuando me tocó entrevistarte por el libro yo decía yo no sé cómo entrevistar a mariale porque es mi amiga exactamente ahora te pasa a ti más o menos lo mismo y es no y la barrera para los que no lo saben nosotros trabajamos por mucho tiempo en cnn en español en café cnn eso quiere decir que nos despertamos a las tres de la mañana todos los días y yo no sé cómo hacíamos para encontrar la energía de hablar y hablar y hablar y hablar y por cierto es la mujer la periodista que se contrató en CNN en la historia de CNN en la más joven en su historia cuando te contrataron tenías que 22 años estaba por cumplir 23 años pero firmé el contrato con 22 sí imagínate 22 años comenzando como anchor locos ellos y bueno pero mira apostaron apostaron bien les salió bien porque todavía estás en CNN tienes cuántos años ya bueno ya estoy llegando 13 del mes dentro de dos meses y eres una periodista reconocida muy querida apreciada tienes todos estos años en la mañana en café cnn y me quedo de la mañana desde el año 2000 a finales del 2010 yo no sé cómo he logrado ese horario tú sabes muy bien más que nadie lo difícil que hay uno en la vida pasa como muchos procesos odias a la vida odias la noche odias la mañana odias trabajar odias no trabajar odias la televisión o sea yo he pasado por uno por un ciclo de de quejarme en el trabajo que uno se siente a veces como una caja de pollitos pero al final dice es menos mal que a uno le gusta tanto lo que está haciendo porque si no sería imposible es exactamente a las tres de la mañana es horrible yo decía cuando yo salgo de café cnn porque voy a panorama mundial yo recuerdo que yo extrañaba a mi equipo de café cnn y te extrañaba a ti en las mañanas porque además en panorama estaba yo sola no tenía con quién compartir en breaks o inclusive en conversaciones pues sobre alguna noticia yo sé yo extraño demasiado café pero no la madrugada la madrugada a las 13 de la mañana todos los días era horroroso de ahí viene mi viernes que te quiero viernes para los que no lo saben porque cuando llegaba el viernes yo decía dios mío por fin mañana el sol sale después que yo me levante porque es que era horrible es muy difícil tener rutina y yo te digo una cosa eso no lo saben muchas personas el día que me dieron la oportunidad de hacer una audición para CNN en español tranco el teléfono muchas gracias yes thank you very much mi mamá me dice quién era mira mamá me acaba de llegar una oportunidad increíble una audición para hacer un programa en la mañana de CNN en español pero no la voy a tomar porque eso es en la mañana así no 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 mi mamá casi que me da una cacheta de mí tú te volviste loca y mamá pero tú sabes yo soy bohemia a mí me gusta la música a mí me gusta más a mí me gusta trasnocharme no madrugar oye fue un dilema familiar por un día hasta que me dijo a mí no a mí no me importa o sea o te me enderezas tú vas a ese caso tú sabes ese proceso de esos niños claro de esa juventud de 19 22 años que tú quieres soñar y hacer lo que te da la gana y afortunadamente pues ahí dije no 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 vamos a vamos a ponernos serios vamos a hacer la audición y y mira tengo ya 13 años madrugando pero más de 13 años madrugando porque los que no saben antes de CNN en español estaba en un programa matutino de radio que no madrugaba tanto tú no querías ser de la mañana pero la vida te ha llevado a ser una morning como le dicen en inglés una persona de la mañana y nunca lo quise pero bueno Ale tienes tantos años en televisión y uno se pregunta hoy en día que tiene que hacer la televisión para sobrevivir porque venimos de una época de muchísimos años de pura televisión y eso era lo único que uno no sea cuando yo no llegaba a su casa pero resulta que ahora las noticias la información la tenemos acá mira en estos momentos yo estoy pasando por un duelo laboral porque hablando de esto te voy a explicar mi duelo laboral es que me he dado cuenta que la televisión como la conocimos como la que trabajamos ya murió y es el momento de transformarnos exactamente pero es difícil transformarse cuando se trabaja en televisión y más por tantos años y es difícil entender que lo que antes a la gente le importaba ya deja de importar y yo me doy cuenta de algo súper súper importante hoy en día para la audiencia mira yo a veces no estoy al aire tengo un día libre la gente no se da cuenta pero si se dan cuenta si yo dejo de publicar titulares en las redes sociales o dejo de escribir cosas por más de una semana y ese de repente donde se percatan que no estoy en televisión con muchas personas me ha pasado últimamente sobre todo con tiktok o en algunas redes sociales donde una vez en instagram tuve que crear un video para decir hola me llamo Alejandra Horá soy periodista y por cierto trabajo en televisión o sea no sabía tus seguidores en ese momento algunos seguidores que me seguían por lo que veían en las redes sociales y no por lo que hago y trabajo en televisión y un par de personas me decían wow te vi en televisión no sabía que trabajabas en televisión increíble entonces ahora uno como profesional está empezando a entender que quizás y tú lo viviste por muchísimos años en distintos países esas luces ese estudio ese gentío esa magia que la televisión siempre tenía ese micrófono ya no tiene la misma fuerza no tiene la misma fuerza y cuesta adaptarse y eso que yo yo creo que estoy en un momento y estoy en una generación donde para mí debería ser más fácil adaptarme pero de una u otra manera me siento como de estas personas gruñonas que digo ya la televisión no es lo mismo que antes los presentadores no están ganando absolutamente lo mismo pero es que es verdad pero duele ha cambiado es más ha cambiado inclusive en la forma como se da noticias hablemos a ver de cómo ha evolucionado la televisión en los últimos años antes el periodista era esta persona acartonada engolada que le llevaba la información hacia las personas que parecían sin sentimientos ahora no no todos pero la mayoría se ha dado cuenta que mientras más cercano eres y si tratas de analizar la noticia desde el mismo punto de vista que tendrá quizás una persona en casa funciona mejor pero no va con todo el mundo y si ahora entonces te vas a las redes sociales que te han llevado a la inmediatez a que no hay paciencia para quedarse viendo algo por tanto tiempo es verdad entonces cómo transformas eso de la televisión cómo haces esa transición para que sea realmente que la gente se quede pegada y tú sabes que ha pasado mucho que me he dado cuenta con los periodistas que he seguido por muchísimos años con los que quizás crecí o sigo trabajando con ellos que se han caído muchas estrellas debido a las redes sociales y no por que la televisión esté muriendo sino por el hecho de que antes la plataforma de la televisión en sí podía cuidar mucho la imagen de la persona entonces de repente tú solamente conocías lo que la persona hacía en este cuadrado pero no sabías cuál era su vida personal qué le gustaba o si a veces hacía uno que otro comentario irreverente si era un maleducado, si era una maleducada si tal vez no tenía la misma ideología o creencia que tú tenías y de repente si a ti alguien te gusta que tú sigues en televisión lo vas a empezar a seguir en las redes sociales y te encuentras con un personaje detestable o te encuentras con una persona que no soportas porque no te gusta su estilo de vida, no te gusta su forma de ser y eso es súper rudo claro, es un cambio yo creo que como dijo MTV, radio kill, TV kill the radio star yo creo que social media is killing the TV star y eso es súper importante entenderlo las personas que trabajamos en comunicación y la televisión en sí porque si bien los índices más altos de rating como los llamamos por ejemplo en televisión es cuando pasa una noticia, algo terrible que esté sucediendo porque la gente tiende sí a buscar la televisión también la realidad es que lo buscan en el teléfono también entonces por eso hablo que tiene que haber una manera que creo que todavía no han encontrado de ir transformando eso para captar al público que pareciera tener déficit de atención pero no es déficit de atención es que el contenido les interese porque te pones a ver uno cuando ve Netflix o Amazon Prime o Apple te quedas pegado viendo una serie es que las cosas ya no son tan entretenidas tal vez no sé si es que las cosas ya no son tan entretenidas como antes o es que nos hemos vuelto hiper exigentes porque la calidad de producción gracias a las plataformas como Netflix, como Amazon, como Hulu han aumentado tanto que nosotros no esperamos que una novela no se vea como una serie tipo casa de papel que un noticiero tenga HD, 4K un noticiero espectacular no queremos ese noticiero acarturado que tú mencionabas entonces nos hemos vuelto súper exigentes porque además sabemos que ya se puede hacer mucho con poco no totalmente y que la realidad es que el contenido es lo que vale también ahora eso ha llevado, y fíjate que lo estaba hablando con Luciano el otro día a que por ejemplo ya los actores los grandes actores de Hollywood que antes no hacían yo recuerdo, si no me equivoco fue Caving and Spacey el que hizo la primera vez algo para serie para Netflix cuando comenzó a ganar premios con House of Cards y luego tú ves a estas grandes estrellas de Hollywood haciendo también estas series los sueldos ya no son los mismos y por eso muchos de ellos también inclusive dicen que han recurrido a hacer negocios por ejemplo para ser productores, para los licores para comprar inclusive equipos de fútbol, etc. ha ido cambiando todo lo que quiere decir que o te adaptas o te adaptas porque si no mueres bueno, para pruebo un botón por ejemplo Marial es el ejemplo perfecto o sea, tú has logrado adaptarte con las plataformas a los cambios y a todo tipo si hay alguien experto a los cambios en la vida es la señora María Alejandra Requena pero es verdad y es muy difícil hoy en día darnos cuenta que esta frase en inglés que dice survival of the fittest la supervivencia de los más fuertes aplica para todo en la vida y sobre todo en el lado profesional ¿cuántos artistas de cine se negaron rotundamente a estar en una plataforma de streaming como Netflix y ahora rogarían estar en una serie como El Juego de Calamar como Casa de Papel y así va a seguir siendo que tienen su público así no lo compartan así no les gusta y hablando del tema de a dónde va a ir a evolucionar la televisión yo creo fielmente que las plataformas en vivo como lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer como periodistas y como comunicadores se van a ir a estas plataformas de streaming yo siento que de dos a cinco años vamos a empezar a ver contenido en tiempo real en estas plataformas como nosotros prendemos hoy en día el televisor lo vamos a poder claro, para ver programas en vivo como Despierta América o Breaking News por ejemplo exactamente que lo puedas ver que tenga un espacio en cualquiera de estas plataformas para hacerlo sin embargo fíjate que CNN fue uno de los ejemplos que comenzó con una plataforma de streaming y la retiró claro, con el cambio de dueño también sí y bueno ahorita acaban de anunciar que están CNN al menos la casa matriz no CNN en español yet ya veremos está con CNN Max que va a ser parte del paraguas de Max donde está HBO donde lo cual tiene sentido porque ahora es parte de Warner Brothers y es parte también de Discovery pero lo que hoy en día complica el consumidor es que a nosotros nos metieron el cuento porque fue así usted no necesita cable nada más utilizas Netflix y con 15 dólares al mes con 10 dólares al mes de Hulu o de Amazon Prime vas a tener todo lo que necesitas y no es así es mentira yo creo que no gastas más dinero ahora 10 en Hulu Apple TV si vas con ves Paramount y ves cuando te ve y el cable y el cable porque necesitas la televisión en vivo entonces si utilizas una televisión streaming como YouTube son mínimo 80 dólares al mes porque lo hago más Netflix que son 15 que termina 150 no no y además pero te voy a decir una cosa viéndolo de esa forma la única de todos estos que acabas de mencionar que pudiera desaparecer realmente y sobre todo si llega a ver el Breaking News en alguna plataforma es la televisión totalmente entonces que tiene que hacer un ejecutivo o los ejecutivos de televisión llámese Univisión Telemundo CNN etcétera en nuestros países también para que realmente la gente se quede pegada tiene que ver con contenido tiene que ver mucho con contenido yo creo que tiene que ver mucho con humanizar las historias ya dejamos este mundo ese mundo de corbata corporativo cuello blanco donde las cosas eran completamente blanco o negro ya no existe lamentablemente hoy en día el periodismo y la comunicación social sigue siendo después de la política la segunda profesión menos confiada en el mundo o sea esto es una estadística después de los políticos no creen en los periodistas bueno porque aquello también de lo del fake news y que lamentablemente hoy en día y hay que decirlo así también con el tema de las redes cualquiera cree que es periodista pero además y habla e informa sin ningún tipo de responsabilidad sobre lo que está diciendo y cuando informan una compañía por ejemplo una compañía grande que no voy a decir algún nombre en específico porque es que realmente son muchas hay ciertas cosas que uno sabe que por ser una gran corporación pueden o no pueden estar al aire y que el periodista tiene que mantener una línea editorial que vaya acorde a la política de la empresa y en muchos casos se pierde a veces o lo maravilloso de esa persona o afortunadamente se pierde lo fatal de esa persona o sea puede ir de las dos maneras a mí lo que me parece que ha sucedido y que ha contribuido lamentablemente a que pase eso que estás comentando que los políticos y luego los medios de comunicación son los que menos se cree es que lamentablemente hay veces que se van a los extremos entonces perdemos el equilibrio el informar realmente con equilibrio con objetividad y te vas a un lado o al otro entonces cuando te pones a ver tienes a una población que también está dividida entonces estás contribuyendo lamentablemente a la polarización en este caso de un país y por eso cada vez dudan de lo que se está informando tanto en un lado como en otro porque yo trabajaba en CNN y era de las que me ponía a ver distintas pantallas muchas veces para ver que estaban informando que es lo correcto y pegaba gritos a las pantallas muchas veces y me indignaba porque yo decía ¿cómo van a decir esto? cuando lo estamos viendo en imágenes entonces yo creo que es parte de la responsabilidad también de cada quien de cada canal de cada periodista pero de cada persona incluyendo cuando saca algo por las redes sociales sobre lo que estás diciendo porque si no lo que hace es empeorar la sociedad donde estamos viviendo mira yo dentro de esta frustración estas últimas dos semanas en cuanto termino las noticias me he sentido súper frustrada porque veo las primarias de Argentina que sinceramente me parece que los candidatos que lamentablemente vemos en Latinoamérica que en general el de la derecha termina siendo quizás no la mejor opción pero el de la izquierda menos no existe nadie en el centro y de repente empecé a ver el debate de las primarias republicanas y empecé a gritarle al televisor porque yo decía ¿por qué cuando un candidato está diciendo lo que tiene sentido la gente piensa que es una locura y empiezan a bucharlo? entonces decidí que como aunque no es parte de mi línea editorial de CNN hago de vez en cuando unos reels en las redes sociales y dije yo me voy a dedicar esta semana a hacer un reel de por qué la gente elige los malos políticos y por qué siempre las opciones son malas tengo dos días estudiando esto ¿y qué fue lo que encontré? que lamentablemente primero las personas siempre eligen basados en lo que necesitan y no en el bien común que si tú por ejemplo necesitas que te den un contrato para trabajar en una refinería lo más probable es que a ti no te importa que esta persona te haga un favor en la refinería aunque sepas que es un corrupto pero lo segundo y que me pareció el financiamiento de las campañas es precisamente buscando una ganancia personal un filósofo que la palabra no me gustó tanto pero en resumidas cuentas para citarlo dice los idiotas tienen más confianza y los inteligentes simplemente no les gusta salir a la luz y es que una persona que realmente es capaz y inteligente se piensa cuatro veces de tomar una decisión tan importante como convertirse en un candidato presidencial entonces los más capaces simplemente se echan para atrás es que la política también eso lo sabemos y yo creo que pasa en todo en nuestros países en todas partes es muy sucia también entonces comienzan a sacar y a decir una cantidad de cosas que así sean mentiras ya dichas o no mentiras mil veces como dices se termina o muchas veces se termina convirtiendo en verdad y no quieres arriesgar pero es triste que hoy en día en casi todos los países cuando se trata una elección hay que decir cuál es el menos malo y no cuál es el más capaz ese es el problema o cuál va a ser el voto castigo cualquier persona menos fulanito de tal y así no podemos vivir lamentablemente la política ahorita tiene unos problemas gigantescos en Estados Unidos nosotros el mayor problema que tenemos es la edad aquí se discrimina que una persona le den una oportunidad porque no tiene suficiente edad o suficiente ¿cómo es que se llama? experiencia experiencia para poder tener un puesto pero aceptamos que tengamos políticos de 92 años en el Congreso de Estados Unidos por ejemplo presidentes que la opción número 2 y la opción número 1 son 82 y 79 cuando sabemos que ya están las principales opciones al menos ahora pero no no debería ser así y entonces en Latinoamérica sabemos que ya tu capacidad con todo el respeto que se merecen estas personas ya adultos mayores como le llaman no tienes la misma capacidad no tienes la misma reacción y se ha visto además en imágenes también entonces es complicado y es terrible y es muy triste que eso esté pasando y pasa en todos lados porque esos son los gobernantes de nuestros países y ni hablar si hablamos de Latinoamérica y el tema corrupción pero bueno pasemos a otra cosa pasemos a otra cosa porque nos metemos en aguas profundas y que va ya está bueno de eso pero sigamos en televisión ¿en dónde te ves en 10 años? me sigo me estoy haciendo esa pregunta acabo de escuchar una a diario tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando bueno bueno pero es que ojo ha pasado por mucho Ale porque por ejemplo por cosas de Dios si lo queremos llamar así o de la naturaleza que te arrebató tu casa sí y de alguna manera te llevó a irte de tu país y a volver a pues sí a reinventarte y ver ¿y ahora qué hago? bueno voy a estudiar pero ya después que ahí es la música ya no es la música ya es el periodismo es decir el cielo es el límite puedes hacer realmente lo que quieras cuando ves todo lo que has pasado hasta ahora yo creo que uno siempre tiene un fuerte desde que es una jovencita hasta no sé ojalá que la vida me dé muchos años pero yo estoy segura que siempre seré una persona conectada a comunicarme o a hablar con las personas lo hice desde pequeña quizás adolescente con la música porque era mi manera de comunicarme y conectarme con la gente después terminó haciendo el periodismo en estos momentos SNN en español en estos momentos en mi trabajo yo estoy segura que de aquí a 10 años lo más probable es que esté haciendo lo mismo ¿dónde? comunicar no lo sé exacto comunicar definitivamente ¿cómo? no lo sé y me he dado cuenta también con los años y con la madurez que existen muchas maneras de comunicar en distintos ámbitos la comunicación estratégica la comunicación empresarial también es fascinante poder ayudar incluso a gente a mejorar su capacidad de oratoria me parece algo apasionante por ejemplo y que hace falta a mí personalmente me gusta mucho hacer documentales yo creo que tengo aún esa gran curiosidad de dedicarle tiempo completo a mi carrera a poder contar historias en documentales de formatos de estos que tú ves en Netflix o una especie de docuseries o seriados o sea si yo pudiera elegir con una varita mágica me encantaría poder hacer docuseries y documentales y le hemos hablado por ejemplo con la arepa exacto el 9 de septiembre es el día mundial de la arepa y voy a estar hablando un reel sobre el tema estoy obsesionada con los documentales y obsesionada con conocer más de Venezuela y fíjate que eso un día me lo dijo un tío mío que es psicólogo que mi mamá siempre se preguntaba como con mucha duda ¿por qué Alejandra si se fue a Venezuela a los 12 años estaba tan obsesionada con aprender cosas de Venezuela ya perdón pero tenemos que hacer un break aquí también porque cuando te fuiste a los 12 años fue por algo también traumático la tragedia de Vargas exactamente perdiste tu casa perdieron tu familia y la ciudad y la gente que conocía porque también eso es un dato importantísimo muchas personas dicen que y lo sabes yo soy no voy a decir un lobo solitario pero tiendo a ser una persona muy retraída a mí muy privada soy sumamente privada pero además soy una persona que los amigos y a las personas que la cuentan yo te considero a ti una de mis mejores amigas y sabes que no hay más de 10 pero ojo lo sé ustedes saben por qué lo sé porque poquito a poco yo tenía ya mucho tiempo trabajando con Alejandra y ella era como muy eres siempre ha sido una persona muy privada cuando poquito a poco fue soltando cosas yo decía oh hay confianza ok ahora sí vámonos entonces claro qué bonito pero cuesta para que tú te abras y yo no sé si ha sido parte del luto que pasó en mi infancia porque cuando quizás era la niña más abierta y más alegre al mundo me arrebataron las amistades y es lamentable y eso yo no lo hablo muy a menudo que la mayoría de la gente que yo conocí en mi infancia se murieron o sea mis amigos conozco en estos momentos que están vivos tres o cuatro que me comunico con ellos a menudo la casa donde yo nací donde me crié el colegio desapareció por completo y la realidad es que yo puedo regresar a Venezuela sí obviamente pero nunca voy a regresar a la Venezuela que yo conocí a la que me fui porque una tragedia como la del nivel de Vargas y las personas que no sepan fue un deslave donde contabilizadas son aproximadamente 30 mil personas y es una ciudad fueron más inclusive muchísimo más y no hubo nunca ni una forma de contabilizar las víctimas pero tampoco darle la dignidad a las personas que se quedaron vivas correcto y lo más importante que pasa con un superviviente siempre quiere regresar a ver que lo que pasó pudo arreglarse en el caso mío y es una de las cosas que más me duele cuando yo voy a Venezuela es ver una tierra vacía claro donde yo empiezo siempre siempre tengo un el juego de intentar ver a dónde es que estaba mi casa pero lo peor es que nunca tuve la oportunidad de que ninguna entidad nadie me diera la oportunidad también de mi familia de dignificarnos para darnos de vuelta ese terreno y hacer algo con él porque ese terreno terminó siendo propiedad de nadie ellos decidieron hacer otras cosas ahí y estamos hablando que esto fue hace muchísimos años en 1999 exactamente en el 99 y hasta la fecha hay historias que no he podido no he podido tener un cierre como por ejemplo saber si algunos amigos que eran muy cercanos a mí quedaron vivos o no porque estamos hablando de una época señoras donde no existía Facebook o sea imagínate tú que Google hizo en esa época Mari una especie de buscar sobrevivientes Google Venezuela entonces tú agregabas tu nombre y tu apellido y buscabas en un listado si esa persona que tú estabas buscando se había inscrito ahí y tal vez tenía algún tipo de número un ejemplo que yo tengo sobre esto y yo estoy segura que tú te acuerdas de esa historia una muchacha que un camarógrafo de Benevisión la grabó al llegar a una pared agarrada en un tronco ella era mi vecina y una de mis mejores amigas a pesar de ser una muchacha que me llevaba en esa época tres, cuatro años que cuando tienes doce es bastante pero era mi mejor amiga en esa época y yo lo único que vi fue la historia en la televisión teniendo en cuenta que yo vi que su mamá se murió y que yo vi lo que pasó pero yo nunca supe si ella quedó viva si quedó muerta y después cuando veo esta historia dije que bien que quedó viva ya yo sabía ya yo sabía que su mamá había muerto porque bueno lo vi pero ella desapareció nunca la pude contactar pasaron años buscaba siempre la historia alguien sabe que pasó con María Eugenia porque siempre hubo relatos de ciertos personajes de la tragedia de Vargas hasta que un día viendo Lion una película que estuvo nominada al Oscar de un hindú que intentó buscar sus padres en las Indias por recuerdos que tenía en su infancia con Nicole Kidman dije yo voy a hacer lo imposible para encontrar esta muchacha me puse yo creo que una semana nombre, apellido intentaba recordar el nombre de la hermana hasta que finalmente la encontré en Facebook imagínate y ella vamos a tomarnos un café yo en esa época vivía en Atlanta y ella donde en Miami ah imagínate cuando me mudo a Miami para café para estar contigo ya al 100% creo que fue en el 2019 me tomo un café con ella y yo estaba que no podía creer no antes fue antes sí, sí, fue antes en 2017 2017 18 fue estábamos en Perú entonces fue en el 2018 que yo me mudé porque yo estaba recién mudada es verdad 2018 bueno yo me acuerdo que era así como claro esta muchacha no sabe que yo tengo 20 años pensando en ella todos los recuerdos la tristeza me siento con ella y de repente ella es que yo quería sentarme contigo porque no te recuerdo yo me quería morir y no se recordaba de todas las vivencias que yo le contaba claro su memoria un trauma puede hacer eso totalmente claro entonces ella me decía yo quería sentarme contigo y claro fue así como no, no la encontré fíjate que la encontré pero no era ella la que tú buscabas en realidad no la encontré exacto la que tú recordabas casualmente la acabo de ver hace tres días en el concierto de Karol G y me la encontré y nos saludamos y nos saludamos y la quiero mucho pero no es la experiencia que yo esperaba me pasó aquí también que cuando llego me encontré a un par de personas que también estaban en la tragedia de Vargas y cada quien vivió ese luto ese duelo y ese renacer de otra manera completamente diferente entonces y que duro porque en tu caso además fue no fue a ver perder tu hogar ese lugar tu casa donde vivías sino también cambiar de país y nosotros vamos a hacer una muy breve pausa para hacer una pregunta yo les voy a hacer una pregunta aquí en este momento ¿quién no es feliz comiendo una arepa? díganme ustedes y más si es el de harina pan que nos ha acompañado en los momentos buenos y no tan buenos pero que definitivamente siempre ha estado allí para hacernos sentir mejor sea cual sea el tipo de arepa que les gusta comer pero con qué les gusta comer si es con queso si es con carne mechada si es una reina pepea con lo que quieran una arepa con harina pan es deliciosa y la información la pueden tener en el código QR que están viendo en sus pantallas pero si me están escuchando en la descripción de este podcast de este episodio tienen más información porque elegir una arepa con harina pan es elegir ser feliz y en opción yo puedes encontrar el apoyo que necesitas para cada vez sentirte mejor cuidando tu salud mental y bienestar emocional la terapia puede ayudarte a ser tu mejor versión y lo único que tienes que hacer es ahí estás viendo el código que tienes en pantalla pues busca allí toda la información que necesites puedes preguntar por ejemplo precios que de paso además sabemos los precios de las terapias hoy en día pueden ser pues bastante costosos ellas tienen precios accesibles y tienen cerca de 300 especialistas que te pueden ayudar dependiendo de lo que estés pasando da ese paso y si me estás escuchando pues la información ese link lo tienes en la descripción de este episodio puedes elegir ser feliz y trabajar en ello y la gente de opción yo te puede ayudar a lograrlo renta un espacio audiovisual ideal yo grabo aquí en gravity quienes son one stop studio un espacio donde no tienes que preocuparte por nada saben que ellos se ocupan de todo cuentan con todo lo que necesitas desde backdrops la iluminación las salas de espera de maquillaje y todo lo que tú creas que puedas necesitar para una sesión de fotos para videos para podcast uno como este por ejemplo y la creación de contenido mucho más además las personas que están aquí no saben Douglas Ilusiones son encantadores y se van a encargar de contestar cualquier pregunta que tengan si tienen más información o quieren más información mejor dicho pueden ir a su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más sobre sus servicios mira yo siento que cuando pasó eso yo perdí el país pero de alguna u otra manera perdí a los padres también que conocía ¿por qué? porque el papá inmigrante es completamente diferente al papá que perdió todo en una tragedia de Vargas al papá que vivió en Venezuela o sea fueron tres pasos distintos de un adulto completamente o sea yo hoy en día lo entiendo donde cada uno está viendo su duelo además porque es un tipo de duelo conversando con mi mamá sobre el tema hace poco yo le digo mamá me acabo de dar cuenta que tengo la edad en la que tú llegaste a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años y me veo hoy en día y digo Dios mío o sea yo como hubiese afrontado algo como esto hubiese sido completamente diferente y es muy rudo porque la mamá que yo conozco en mi infancia viceministra de la familia viceministro del trabajo una mujer muy exitosa abogado de una personalidad de carácter súper fuerte que su vida era trabajar o sea la imagen que yo tenía de mi mamá era una mujer seria no voy a decir de pocos sentimientos porque no es la palabra correcta pero que siempre pero dura normalmente y sigue siendo una mujer muy dura mi papá por trabajar en el estado Vargas tu mamá me parece simpatiquísima y siempre una sonrisa no me lo imagino en aquella época de esa manera exacto yo lo que recuerdo era mi mamá tacones y una maleta el maletín el maletín eran tacones y un maletín y mi papá que para él fue muy duro el duelo de la tragedia Vargas trabajaba en el aeropuerto internacional de Maiketía tenía una compañía de seguridad donde él perdió más de 500 empleados o sea debido a la tragedia Vargas imagínate haber perdido 500 empleados perder la compañía porque pierdes la compañía te mudas del país pero antes de que pase esto cuando nosotros nos fuimos a Caracas mi papá regresa a la Guaira a intentar encontrar algo y lo secuestran en diciembre dos semanas después de la tragedia de Vargas o sea fue una cosa después de otra que es horroroso que cómo no iba a cambiar a mi familia sabes que yo no sé por qué cuando pasa algo malo Ale pasa todo pero pasa todo y pasa una tras otra y tú dices Dios mío dame un break no entiendo por qué pero lamentablemente es así yo no sé si es que de golpe en golpe uno tiene que aprender o volverse más duro o buscar la manera de salir adelante y fue lo que en parte hizo tu papá y tu mamá pero muy difícil también con dos hijas a cuesta mira yo recuerdo todos los lutos que mi papá mi mamá y yo pasamos de maneras juntas y de maneras diferentes por separado yo como una niña que sinceramente creo que lo mejor que me pudo haber pasado a mí es que vivir un momento tranraumático como ese a los 12 años quizás fue lo mejor porque olvidas lo más traumático hay cosas que decido no recordar que hay cosas que a veces recuerdo y me obligo a no recordar que tal vez está mal pero en el caso por ejemplo de mi mamá yo recuerdo que mi mamá llegó a un apartamento que nos prestaron en la zona de Manzanares sin un mueble porque nos quedamos o sea a los que no entienden yo me quedé de un segundo para otro sin nada con la ropa que tenías puesta con la ropa y teníamos una pijama porque fue en la madrugada con una hermana de menos de un año con mi mamá y mi papá completamente asustados y además con un sentimiento de culpa de mi familia muy grande porque mi mamá quería quedarse en esa casa y peleó hasta el final para pasar y si eso hubiese ocurrido lamentablemente no estaría hablando contigo acá entonces mi mamá al darse cuenta que eso pudo haber sido el error más grande de su vida ese problema matrimonial entre ellos dos tuvo que haber sido muy duro yo no lo he conversado con ellos para entender pero sé que simplemente deciden no hablar mucho del tema pero mi mamá cuando regresamos a Caracas a esta casa ella no se paraba de la cama y que era un colchón obviamente no había nada nosotros no teníamos ropa pero lo que más nos costaba a nosotros y era lo que yo lloraba todos los días era que yo decía yo soy damnificada pero aún me queda mi dignidad porque me sentía tan no voy a decir atacada porque no es la palabra correcta pero es que esa era la palabra que se utilizaba damnificada chismeada porque no hay otra manera yo llegaba al edificio y abrían inmediatamente la puerta para ver a los damnificados entonces yo bajaba con mi hermana de un año al parque y yo veía a todo el mundo viéndome en la ventana nos tocaban la puerta del apartamento y veían a ver qué es lo que tenía o sea fue tan incómodo para mi papá para mi mamá y para mi mamá que era una mujer tan fuerte mi papá que eran tan fuerte que decidieron irse a ese lugar entonces nos fuimos a un hotel al hotel Melia Caracas a vivir hasta que decidíamos más o menos porque vivían habían apartateles en esa época qué hacíamos con nuestra vida si nos veníamos o no a Estados Unidos llegó un colegio y en el colegio que pasaba yo llegaba y todo el mundo me quedaba viendo como la damnificada claro la sobreviviente también habría que verlo desde ese punto de vista pero igual me pararon en todas las clases para preguntarme qué fue lo que pasó claro pero es que esa sensación además de ser yo la llamaba cuando después que falleció Ismael de ser ratón de laboratorio donde todo el mundo te está viendo para ver cómo reaccionas qué dices es horrible es una sensación espantosa y se entiende en parte los demás tenían curiosidad de saber tu historia pero para ti tenía que ser muy incómodo y para los niños hay un morbo que no entienden que están siendo incómodos claro entonces qué me pasaba a mí obviamente yo no estaba acostumbrada a la forma de ser del caraqueño porque los de la Guaira somos muy diferentes a los de Caracas y era un colegio católico opus deia en el que yo terminé y el colegio donde yo estaba en la Guaira empezábamos a la una de la tarde yo me iba en bicicleta y después terminábamos en la playa en un lugar a comer un coco frío o sea era una cosa que una cosa no tenía nada que ver con la otra y a mí me veían como un bicho raro claro sí para ti tuvo que ser un cambio espantoso y empezaron a llegar las muchachas y me traían que si no de regalo como donación porque fue lo que decidió el colegio ropa pero todo era ropa usada entonces era la ropa usada de ellas la ropa interior usada de ellas cosas que quizás no tuvieron el tacto que tuvieron que hoy en día yo diría yo si le voy a donar a alguien algo no le voy a donar una ropa interior usada no le voy a donar una ropa usada no le voy a usar un bulto usado pero no los voy a juzgar hoy en día porque no sabes si sabían más que eso pero yo me sentía completamente indignada entonces yo no hablaba con nadie y ahí empecé yo empecé con mi monólogo de la vida porque era muy duro para mí y en aquel momento porque además no se utilizaba porque creo que lo de la terapia se habla más es ahora nunca te llevaron a terapia o inclusive aquí cuando llegaste mira nunca fui a terapia mis padres nunca han ido a terapia nunca han ido a terapia para este tema yo decidí de manera personal para mi crecimiento y sobre todo dentro de todas las cosas que te pasan como adultos tomar un psicólogo pero como niña y como adolescente jamás fui y creo que fue importantísimo para quizás mejorar ese crecimiento o sea hubiésemos tenido un antes y un después si nosotros como familia hubiésemos tratado esto como la terapia lamentablemente creo que que mi familia no cree tanto en esto sabes que lo que pasa es mucho es tabú también y piensa y hace 20 que 23, 24 años mucho más no por eso muchísimo más donde por un lado crees que no necesitas terapia porque eres fuerte eres suficientemente fuerte y tú puedes con eso dos están las creencias de pueblo vamos a llamarlo así para no decir de muchos de nuestros países en casi todo el mundo ojo hay que decirlo donde si vas al terapeuta es porque estás loco y resulta que están allí esos expertos están allí además que la terapia ha ido cambiando ya no es ese que se sienta nada más escucharte y ajá bueno ya se terminó el tiempo no ya no ya te dan realmente herramientas que puedes utilizar en tu día a día y que pueden ayudar a superar traumas por ejemplo como ese y vuelvo al punto de los documentales que estabas diciendo ¿te gustaría hacer algo en algún momento por ese estilo con lo que te ha sucedido con lo que pasó con Vargas? me encantaría creo que tengo mucho que trabajar y encontrar porque hay falta bastantes documentos hay dos periodistas en específico en Venezuela que ahorita se me van los nombres que se dedicaron su carrera que eran dos de RCTV por cierto a seguir lo que pasó en la tragedia de Vargas me encantaría poder hacer una colaboración con ellos porque yo sé que mejor que mejor que nada más que ellos sería imposible pero a mí sí me gustaría saber en qué cambió la vida de muchas personas para bien hay personas que afortunadamente yo digo fue un duelo muy grande tengo muchas heridas sin sanar yo creo relativamente poco hablar del tema me hacía llorar hoy me ponen los ojos llorosos y sigue siendo o sea tú dices como algo que te pasó hace 23 años que has hablado casi todos los días de tu vida que me ponen los ojos llorosos pero es que es normal porque duele porque duele y yo lloraba cada vez que llegaba a la guardia no es que el dolor se va no es el dolor está ahí uno aprende a vivir con eso si sanas si haces el trabajo de sanar y para eso yo creo que la terapia ayuda muchísimo pues mejora pero la realidad es que uno crece alrededor del dolor cada vez que conectas y cada vez que hablas te duele porque esa era parte de tu vida que te arrebataron así de la nada y que tú mira yo nada más ahora escuchando te pensaba porque a mí me tocó después hubo otro otra especie de eslave no tan fuerte como la del 99 y recuerdo que fueron unos carnavales 2004 creo que fue esos carnavales y también bajo el agua yo estaba en la Guaira en ese momento yo estaba en Camurí y el sonido que hacía el agua con las piedras es algo que a mí no se me olvidó y eso fue nada comparado a lo que vivieron en el 99 todos los que estaban allí mira frases que a mí jamás se me olvidan la primera fue para no entrar en detalles de cómo sobreviví terminamos una hora antes de que mi casa quedara completamente destrozada en el Hotel Sheraton en el Caribe pasaron como cuatro o cinco horas que fueron las peores cuatro o cinco horas de nuestra vida porque también estábamos en muchísimo peligro ahí pero afortunadamente nos encontramos como en una especie de colina donde veíamos una especie de embudo de todo lo que se había caído de la montaña en este lugar vimos desde carros con gente adentro que llegaron al mar y vimos cómo se hundieron partes de las personas partes de cuerpos de las personas gente que escuchaba que gritaban partes de casa entonces ¿qué es esto? y de repente un sonido que fue una calma impresionante y empiezas a escuchar como algunos ruidos en la tierra mojada cuando salimos del Sheraton y bajamos para ver de qué se trataba ese ruido vemos gente de nuestra casa porque nosotros vivíamos muy cerca por eso fue que nos salvamos del Sheraton y mi mamá les dicen llegan desnudos sin ropa ven gente de la cuadra de donde ustedes vivían pero nadie o sea casi que cinco o seis personas y llegan sin ropa o sea que se ve que los había arrastrado a la tierra mi mamá corre a buscar una cortina del hotel para cubrirlos y les dice nada más sube la mirada Graciela no queda nada y mi mamá como que no queda nada dice no no queda nada mi papá yo no entiendo que no queda nada entonces fue como que un minuto no no entiendes claro no te queda nada y para mi mamá eso fue terrible ¿quién te despierta a ti? ¿quién te dice lo que está pasando y tenemos que irnos? no mi papá tu papá mira mi papá y esto es mi papá es el ángel de mi vida porque él desde un día antes de que pasara todo esto era como si algo lo hubiese poseído aquí va a pasar algo ¿en serio? puso y eso es otra cosa que jamás se me olvidará una especie de madera gigantesca en el río que estaba al frente de nuestra casa y le puso un marcador pero esos días había estado lloviendo pero nadie imaginó lo que había pasado y se habían desbordado o sea nosotros pasamos dos o tres días que fueron durante las elecciones de la constituyente ayudando a gente que se habían damnificado que habían perdido las casas en los alrededores incluso donamos un colchón a estas personas en una iglesia y cuando estamos donando este colchón que yo voy con mi papá que lo estoy acompañando todo esto pasa durante mi cumpleaños entonces yo había ayudado pasa el día de mi cumpleaños y empiezo a ayudar a mi papá y se voy a poner un marcador en el río y lo deja ahí si esto se eleva acá nos tenemos que ir yo bueno lo veo y digo ok está bien a eso de las 5 o 6 de la tarde vamos al río y ya ni siquiera veíamos la rama yo me dice nos tenemos que ir llega a la casa a las llegamos a la casa como a las 8 de la noche ya no teníamos luz ni nada y lo único que yo escuchaba era un río de las piedras y del río Graciela nos tenemos que ir nos tenemos que ir aquí se va a desbordar el río y no es que nos va a pasar nada pero hay una sola entrada y una sola salida en la urbanización y nos vamos a quedar varios días sin agua y nos vamos a quedar varios días sin luz eso fue una discusión de más o menos unas 5 horas no nos acostamos a dormir entonces el que me despierta o el que yo me escucho realmente es la discusión de mi papá y mi mamá y cuando te digo este problema que ellos dos tuvieron fue que mi mamá y mi papá dijeron que no o sea mi mamá dijo yo no me voy se montó en el carro y se regresó a la casa y en ese trayecto mi papá le decía a los vecinos que estaban en época navideña con las luces de los carros jugando dominó tomando cerveza escuchando música váyanse de aquí o sea él pareció un loco y casi todas las personas con las que él habló lamentablemente fallecieron entonces ¿y tu mamá se regresa? sí y después mi papá dijo a mí no importa o sea fue hasta que al final nos salimos de la casa pero hubiese pasado unos 30 minutos más y nos quedamos ahí sí porque además para los que no lo saben muchísimas casas quedaron tapeadas por completo no se veía sino el techo de la casa si acaso piedras que era impresionante cuando uno volvió piedras dentro de las casas gigantes eran unas rocas gigantescas urbanizaciones que se perdieron que desaparecieron mi urbanización murieron 100 personas ah y se me olvidó el pequeño detalle fui rescatada efectivamente por un helicóptero porque nos quedamos en un piso donde no podíamos salir después que pasa el deslave nos rescató un helicóptero americano antes de ir al Sheraton no en el Sheraton ah estando en el Sheraton en el Sheraton estuvimos en el Sheraton 7 días no menos de 7 días y nos rescató un helicóptero americano donde yo creo que mi papá metió la coja de que nosotros éramos residentes americanos para que nos rescatara está bien en la vida no pero yo creo que igual los hubiese rescatado tú sabes que el próximo helicóptero que rescató a las personas se cayó no puede ser se estrelló y cuando nosotros nos enteramos de eso imagínate me acuerdo clarito que nos quedamos en el aeropuerto y que o sea si no eran el deslave eran el helicóptero pues o sea increíble como tú dices cuando pasan una cosa pasan todas pasan todas y otro recuerdo muy duro para mí de esta época fue cuando finalmente tuvimos señal telefónica que estábamos empezando a tener los teléfonos celulares que cuando llegamos al aeropuerto internacional de Maiketía que nos rescatan no nos rescatan a la Carlota y llegamos a la Carlota pero en la Carlota en el helicóptero y tenemos señal telefónica empezamos a escuchar todas las llamadas de nuestros familiares de auxilio ah no claro las llamadas que le estaban haciendo ustedes y dejándonos mensajes de voz claro y mi abuelo y esto a mí me rompió el corazón a escuchar a mi abuelo despedirse de nosotros o sea él pensaba que nos habíamos muerto y que yo no sé si ustedes siguen vivos si no es así y los quiero mucho o sea eso fue súper duro súper difícil y no haber tratado eso haberlo madurado porque yo creo que uno en la vida busca las maneras de tratarlo tuvo que haber sido muy difícil para todos pero me alegra que tú hayas buscado ayuda al menos ya después de grande sí afortunadamente sí y ojalá un día yo quisiera ojalá que mis papás que estoy segura que mi papá va a estar viendo esto o mi mamá ojalá que un día podamos tener la oportunidad de ir los tres o porque no los cuatro aunque mi hermana haya tenido un año para poder hablar de una experiencia de lo que vivió cada persona porque quizás ellos no se dieron cuenta mi papá fue mi superhéroe a muchísimas maneras mi mamá también y es muy bonito porque cuando yo oigo a mi mamá hablar del tema me dice que yo fui su superhéroe porque la saqué de la cama y porque yo le decía no somos dignificados somos dignificados entonces de una u otra manera nos ayudamos entre los cuatro sí los cuatro pero nunca encontramos a esa persona que fue quizás el referí para explicar lo que vivimos y que los ayudara a canalizar realmente todo eso y a sacar porque el problema es que uno tiende yo lo digo siempre uno busca como sabes apilar mil cosas arriba para no permitirte sentir eso pero está igual siempre mira aquí estoy o sea con los ojos llorosos y cuando yo llego para acá odiaba la lluvia no me gustaba decir de donde era y una vez me pasó esto con una entrevista que decían Alejandro no me gustaba decir de donde era no es que a mi no me gustaba decir que yo no era venezolana es que a mi no me gustaba decirle a los venezolanos que yo era de la guaira claro porque cada rato que yo decía que era de la guaira venía y como sobreviviste y que fue lo que pasó viste gente morir y ta 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 y no quieres remover eso no lógico tú quieres que a ti te estén explicando que a cada rato te estén preguntando que pasó el peor momento de tu vida no hay momentos de momentos pero tú no te quieres abrir con todo el mundo y tú no quieres que todo el mundo te vea o con tristeza o con curiosidad o con morbo y es difícil yo creo que la sociedad de verdad Mari no está preparada para tratar a una persona que está viviendo un duelo o una pérdida no no está por eso precisamente es que yo hago no solamente este podcast elijo ser feliz sino el libro y las conferencias porque no estamos preparados para uno enfrentar algo tan duro como eso o los cambios en general y está la otra persona que no sabe realmente cómo reaccionar ante lo que esté sucediendo con otro que esté pasando por un duelo tú pasaste por momentos muy difíciles y entonces más bien lo que hacían era preguntarte preguntarte sobre eso pero era más por curiosidad de ellos que por realmente por ti ¿en qué me iban a ayudar? a mí no nos podían ayudar o si nos podían ayudar no era preguntándonos la ayuda que nosotros necesitábamos en ese momento era una casa era una cobija era la oportunidad de tener otra oportunidad lo cual si te soy sincera lo mejor que nos pudo haber pasado fue venirnos a Estados Unidos porque llegué a un lugar donde nadie me conocía era nada más Venezuela viviendo en Plantation, Florida donde todo el mundo hablaba inglés yo no hablaba ni una gota de inglés así que me tuve que acostumbrar inmediatamente al colegio y simplemente a Voz de Latina y ya y todo eso que has contado que ha sido impresionante además ha hecho a la Alejandra de hoy totalmente y soy una persona que amo mi país amo lo que me ha pasado pero al mismo tiempo me siento alguien sumamente involucrada en este país o sea yo sí puedo decir yo me siento de la americana de los latinoamericanos porque yo creo que hay distintos tipos de estadounidenses pero yo soy esa estadounidense latinoamericana orgullosa y cada día me da menos pena tener acento ¿te ha pasado? ¿te han discriminado en algún momento acá? en Atlanta me pasó un par de veces aquí nunca me sentí que obviamente aquí todo el mundo habla español pero en Atlanta me pasó un par de veces que me decían oh tienes acento no regional que es non regional accent no entendía absolutamente nada y me sentí muy incómoda una vez que estuve en televisión y en CNN cuando un presentador me dice es que tú eres nuestra Sofía Vergara y yo dije pues qué bueno pues o sea aquí vamos gracias por lo que me toca claro si es por lo bello lo exuberante pero yo sé que no es por eso pero tú tienes muy buen inglés bueno lo digo yo sí tengo un acento muy fuerte pero tú no pareces pero sí tengo yo tengo mis cositas llegué y eso fue un problema cuando tú llegas a los 12 años no perfeccioné el español pero tampoco el inglés entonces me quedé y ojo a los 17 empecé a trabajar en televisión en español nunca he trabajado en televisión ni en inglés que es lo más extraño bueno pero te ha tocado perfeccionar el español precisamente por eso yo a los 22 años no hablo igual de lo que hablo hoy en día bueno te tocó te tocó prepararte te tocó seguir adelante y yo creo que lo bueno de hoy en día digo en Estados Unidos es que más allá si tienes acento si tienes algo allí que se te nota o no yo creo que los latinos que estamos acá la gran mayoría vinimos a trabajar y a hacer un además poner en alto nuestro gentilicio digo cuando se refiere a París pero también lo que somos latinos y somos buenas personas más allá de la polarización que pueda haber a mí me pasó con esta carita así rubia y todo en lo que me escucharon decir en un Starbucks María se volteó uno y por supuesto en Cleveland me dice eres latina y me vi de arriba abajo y me reí porque sabía por dónde venía la cosa y le dije sí orgullosa de serla I'm proud to be el hombre no se fue se fue del lugar porque no como que no no aceptó no le pareció porque yo puedo pasar por italiana por española por muchas cosas pero puede que latina no y María y María María te da latina por supuesto pensaba probablemente como mucho pues no que somos de México porque se concentran ahí y resulta que somos muchísimos países los que hablamos españoles y como ayuda que hoy en día tengamos tantos venezolanos y tantos colombianos que ahora el latino no es solo mexicano antes me daba miedo trabajar en la televisión en inglés ahora I don't have a problem if I have an accent quizás dentro de 10 años I see myself on American television making a lot of money me parece muy bien no o no en una plataforma dando los breaking news hello from Netflix I'm Alejandra Ale feliz de haber conversado contigo me alegra demasiado haber estado contigo había mucho que hablar y pregunté solamente dos de las cosas que tenía pensado que raro para una próxima oportunidad será episodio número 2 episodio número 2 porque falta la otra parte de Alejandra la vida personal que va a pasar donde me veo en 10 años donde te veo en 10 años yo te veo pero bueno vamos a ver que dice ella en la próxima parte en otro momento en otro podcast de Elijo Ser Feliz muchísimas gracias y Ale ay que alegría gracias gracias soy feliz contigo chicas siempre Elijo Ser Feliz somos siempre felices con gente luminosa y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast quienes son ellos Gravity en la producción Lila Alvarado y Rebeca Herrera pero también en la edición está la Colmenación en manos de Carlos Enríquez y Rebeca Herrera Choose lithium win